Línea de Egipto hacia el jardín central, está entrando Marqueti con la primera del juego Línea de Egipto hacia el jardín central, está en el último juego de la clasificación Estaba en luz de Pacheco y yo discutiendo el Champions Pass con 500 cada uno Pacheco viene y falla la base, yo digo, tengo luz de bien y falla, yo estaba de pinga Tengo un marco de bola, le digo, ya estoy de contra, era Pacheco falla Un poco de un mes cabillero te servicio, un tiempo, tu mancato por mí Yo soy un hombre de Colombia y vio que lo mancato, le dixo y metió tarifa Dice Marluya, este mariporto, yo no, aquello, pero yo cojo canela pero si eso te dieron como 6 turnos el juego que supuestamente era el más heavy porque era artista yo llevaba de 6-3 pero ese fue el primer juego que fuiste regular como el único hasta ese momento y ahí ese juego di 3 horas seguido seguido, ahí fue cuando yo dije esto es mío lo siento mucho al otro día no insistiendo para que se me quede fiel, hasta nada había una incógnita y me había abresinado y me había abresinado precisamente con esto y el eleno como cosa de los jugadores oculto se salía más o menos con los jugadores el dios era allá atrás con Arrocha abridor, si, el juego final el juego final y se me... oye novato dale, no a tu y luego yo ya me salimos no sé qué digo se me molestó y después se fue ganos el retiro que lo aguantaron un año más si, se me molestó y lo demás es esta historia entre ustedes hubo algún... entre buen idioma jamás él por eso no 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 si si hubo corte con otro que yo te digo que pensamos que éramos amigos amigos como a ricky x's y tengo un celular mimey que el famoso monje si ya no ho te ibaHi media porque ellos quieren yo muy buena yo unimos como fuera luego abc y el mío no llenco una buena siempre tuDon una buena buena ¿Te has ríe? ¿Te has ríe? Si vosotros no te has rojo los pacientes Le estoy perdido, yo no te goto Sí, no me lo mando, hacer los pacientes ¿No? Yo yo ustedes lo saben Los pacientes, los pacientes, cuando los pacientes Descubiendo, ¿no? Se tienen niños tú quieres jugar hoy tú vas a jugar contra la selección de amor bien mucho yo estaba en la práctica en la práctica tú sabes cuando está chéy de luz de ellos no saben de lo que han cometido luego me quita un piche sumarino 120 millones y la mamá contigo de 4 y 4 2 días yo no sé qué se va a ir y yo no lo sé yo de 14 de managua Nicaragua, Nicaragua. Llega Muriel. Estaba desesperado. Hay su historia, tú venías de un regreso en el equipo de Cuba, pero acabo de hablar de eso también. Estuvieron fuera. Estuvieron fuera, sí. Yo digo, yo, cuando le dije a Alberto, yo... Por la misma teoría antigua de que un Juan Castro, un Alberto Martínez y un Alberto Hernández, que era esa característica muy buena defensivamente, ¿Era por esa teoría? Era que... ¿O esa era la teoría que querían aplicar? La sencilla razón. ¿Usted? La sencilla razón, que yo nunca lo he vivido ahí. ¿En qué parte? A ninguno de ellos. Por la forma que yo era, porque yo... Fui pesado. No lo he contado a ninguna de ellos. Chico, sin embargo, siempre te he visto a Guacamacate y riéndote en el terreno. Sí, pero cuando se cierra el chi, es como yo el padre. Y me llevaban y me tragaban... Por el palo que lo hago. Pero no, no te he masticado. Me, 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 me tenía floteado. No, nunca fuiste el huataca típico, el de chistes, el de la ferrería. Yo, jefe. Una varita. Tú de allá, yo quito. Yo no tengo que estar en la guarda contigo. Como otros peloteros. Pero había que hacerlo, eh. Mucho, mucho. Para poder durar había que hacerlo. Mucha gente. Es la impresión que yo tengo. Así le pasó a Cheguito, fue por eso. Mucha gente. Y que se me va a hacer, salieron de él antes, por eso también. Sí, mucha gente. Hay muchos que duraron tanto y que eran perros. De los hijos de puta ese. Aunque haya sido bueno por otro lado. Sí, 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 sí. Y eran músicos. Les gustaban el trompeta. El trompeto de aire. Trompeta. Y son dioses. Por eso te estoy diciendo. Hay en el ruta que la gente habla y no conoce. Yo sé. Aquí mismo, en el trompeto y campanio. Yo fui un día ahí. Díseme... ¿Nicaragüense? Tú eres pero mío, sí. Tú tienes recoguateo en Nicaragua, yo sí. Díseme. 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 No sé quién eres. Te puedes retirar tú. Sí, sí. Eso es porque... Guadaluminio. Si ese era Guadalpano. Le dije, sí, Guadaluminio. Guadalpano. Entonces, lo que hizo Quindiera Noval. Lo que hizo... El niño Noval. Así mismo le dije. Tú lo ganas con más pinta. Y le maté para arriba. Sí. Por eso que te dijeron que yo lo que había en mayo. Yo no era simpatizante de... De casi nadie. Bueno, de nosotros sí lo era. De la afición sí. Ah, tú hiciste Los Pinchos. Ah, ok, ok. Dale. Ya me acuerdo verte ti en el latino. Nosotros, olvídate de eso. Transite desde el 87 hasta el 90. De Jamón. 88, 89 y 90. Todos esos eventos regulares. Y eso es lo que se esperaba. Yo en el 91. Ok. Se me aparecieron con un cerrón. Sí, pero ¿qué hay de cierto lo siguiente? En el 91. En el 91 sufriste una lesión de un brazo? No, el Diego. El Diego. Se me hace tiros. ¿No fue el brazo como tal de tirar? No. Que yo tengo entendido que fue un jorrón que le diste a Valle y tuviste una lesión en el brazo o eso no fue así. Se me... Se me faltó un rucho de esto. Yo dije, no, ya, es lo para mí que no. Entonces me dije al bate y me dijo... Te llevaron, pero no fuiste ni un gine ni jugaste, ni un tiona pate. El próximo contaba las figuras decorativas ahí. Pero estabas lesionado. Estaba lesionado, yo no pude jugar, yo no pude aguantar. ¿Para qué te llevaron entonces? Eso fue lo que yo le dije. Te dejaron fuera de Casanoja, por ejemplo. Dicenme, no, tú vas a decidir el campeonato con un correo. Le decimos, como si fuera corredor. Y tuve que meterme los 15 días hasta el cabrio. Vestido y comiéndolo con un caballo. Ya, lo único que se puede hacer. Yo no pude ni agarrar un bate. Al otro año cuando... Olimpiada... No fuiste a Seúl 88 porque Diego decidieron no ir a la Olimpiada. En tu mejor momento. Efectivamente. Barcelona en el 92. Ahí empezó. Estuviste a la presencia hasta el último contigo. ¿Qué pasó contigo? La famosa historia con Alberto y Mariquín. Sobraba. Sobraba. Sobraba yo. Y estaba José Raúl también ya. No, ya. Ya osoró. Él se había ido. Sí. Todavía. En Barcelona en el 92, sí. Ya sabes, ya. Ya osoró yo ya notaba el hipocupo. Sí, fue con Alberto Hernández. No. Fue Marrique. Ah, sí. Fue Marrique. Marrique fue el año siguiente. Fue Marrique. Fue Marrique. Fue Marrique. Pero yo no fui Marrique. Pero, ¿qué hay de cierto que tú tenías problemas en el brazo? ¿Qué hay de cierto en eso? Eso. Eso fue, mira. Fue un trifado que... Te voy a decir que... Tien tiempo que me lo dio. Trifado que me dio... A ver, ¿qué te voy a decir que fue? Julio Castillo. El padre de... El padre de... Sí, de... El de Ronay Castillo. El de Ronay Castillo. Trifado, no. Alguna me dio. Y el de Ronay Castillo. Y el de Ronay Castillo. Y sale roja uno. Y dice, no. Cuando los dos lo tiré. Le meto a la pelota... Me... Me hace una penita ahí. Y después, decir, ¡ay! Levanta el costado. Este, enozco me inflamó. Y yo, de cada vez... No hice reposo. Porque yo no me aflojaba. Yo le voy a de... de la misma. Ahí es donde me subo el promedio de la base robada. Para los que no lo saben, desde el 86 al 91, desde que se regresó a la jugada pelota, el mejor promedio, la gente no se acuerda de eso, el mejor promedio de cogido robando era el señor Perolid López. Supuestamente malo que Chando. Sin embargo, después terminó siendo el líder en base robada. Y construyendo, creo que construy entre los tres primeros un cogido robando. Si claro, yo no se. Ahí fue. Lo que te pastillaron el promedio y la cantidad robada. No, no, claro. Pero seguiste quechando. No, no, no. Un solo año va a estar designado, creo que se puede ese año que va a estar designado. Ese año, ese año, si. Emeilio. Y después de elegir el mejor designado, por si. El aceita o soto fue lo que fue a dar una especie de tratamiento que se llama Quilioterapia. Dura que, a ti no te acababa de estar en base. Y yo se mueve. Oye. Diez minutos yo llevo antes de empezar, pago ahí. Y es porque se acababa. Cuando es mínimo y me digo, pero el primer día lo que yo hice, calenté el plazo. Si. Salía en la tierra, mira. Mira. Yo vi que tú estás con unas mejorías en el hotel. Si, si. Por el video que sale, que estás visto en mesa, tú lo cogías. Si. Por tratamiento. Te me conté el terrorismo. 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 Me dieron que no fuera a ver. Porque lo de él era. Cuchillas. Ya más que hablan de los que se ha pob, pero no te dicen de los muchos que no. Eso es, tiene el terror inflamado. Eso es como una cirugía. Y le dije como es. El piquetito. No, eso es buena anestesia negra. Eso es rápido. Le dije no. No. Porque cuando yo hablo, yo voy a estar abierto con los ojos. Con un poco. Si tú no te vas a hablar, nos firma aquí, firma aquí. Hasta hoy. Barcelona en el 92. ¿Qué pasó que te dejaron fuera? ¿Era por el brazo? ¿Por qué fue? Y al final tú no fuiste olímpico, compadre. Pudiendo haber sido. Tú pudiste haber ido atrás de olimpiados. 88, 92 y 96. Porque. Por la tercera razón. De que me tocó. Lo que le tocó a. 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 que no me intriga pero a partir de la altura luego si como no va a llegar al aeropuerto el equipo con otro destino para miami a ver arriba El cojo entre Gerardo González y Juan Padilla. ¿Quién le dijo a San Juan? El Comisionado Nacional. El Manu Morales. Tú como manager. Yo tengo que hacer esa pregunta a ti y después tú me la pasas a mí. Te dan... Te dan al cojo. Ni arriba ni abajo. Para arriba. ¿A quién te coges tú como manager? ¿Al tuyo? ¿Al tuyo? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Sabes cuántos títulos le dio Gerardo a señor Jorge Fuentes? No se lo dio Gerardo solamente, pero... Sí, no, no. Él participó. Sí, sí. Y era el mejor chor pillando en Cuba. Sí, no, no. Y después se hizo a Casanova en 91. Y después me hizo a mí. El de Padillo. Por eso te caigo. Te tiro para atrás. Porque tú me dices qué pasó en el 82. Y después me hizo a mí. Sí, sí. Entonces en Barcelona fue eso. Falta uno. Falta uno. Pedro y Padilla. Porque hacía rato yo quería llevar dos queches. Hacía rato. Que muchas veces llevaban tres. Muchas veces llevaban tres. Sí, sí, sí. Y hasta más. A banda lo practicaba muchas veces con los queches. Para si tú no lo sabías. Es parte de él. Sí, sí. Y en la perspectiva de Mateo. Con la vez tengo que echarle la jefantina y quise decir esa cosa. No, no, no. Yo no hablo. Sí, sí, pero quería. Hablo más, pero... ¿Para suerte? Digo, no, para ir. Para atrás. Entonces dije, voy a meter un número. ¿Es que no es el 93? Estando... Metí una nacional. Antes que me la pregunte. Que yo sé que esa punta va a fallar. Yo tomo esos temas. Porque puesto... El 93. Ya no... Al nacional. Tres, cincuenta y pico. Tres, cincuenta y pico. Todavía era una cosa extraña esa. Que ya yo me adaptaba a Batiel. Yo le decía a la gente. ¿Cuál es el número mío? Treinta y cinco. Le voy a poner un número de cero al nueve. Para hacerle yo hasta el cincuenta, hasta el cincuenta y cinco. Lo que sea. Llegamos a hacer esa activa. Empezando. Suge el altercado con... Fue la primera vez en muchos años, en ocho años, que volvían a unirse en un solo equipo. ¿Te acuerdas? Fue el 85. La Habana. La Pantera de Habana. Sí. Industrial, Metropolitano, Provincia Habana y era la Juventud. Junto con un solo equipo. Fui un bar. Fui un bar, segundo bar, tercero bar. Y por Luis Rodríguez, Ketcher. Y que es el bar. Fui un embarazo. Fui yo para Santiago de Cuba. Fui yo el altercado. Sí. Yo creo que allá van 20 juegos, pero en menos en la selectiva. MENO. Fui yo el altercado. Lo único que no vi bien, lo reclamé a la dirección porque a... Era Pineda, el director. A 피�neal le falta respeto. A la dirección completa y a la comisión de la ley. Le dije, ustedes vieron cómo empezó la cosa, quién empezó la cosa. Fue en el comedor del motel de Santiago de Cuba. El motel deportivo, ¿no? No, el comedor del estallo. Estaban comidos los clavadores. Guillezmón. Guillezmón, la desalabla, fíjate, yo también la pena. Ustedes se vayan bien con ustedes. No, tú no lo han colocado. Pues espérate, usted venía junto. Sí. ¿Cuántos años? Fíjate yo, yo miré y la gente. El mundo miraba, era un hecho de espectáculo, grito. Bueno. Grito otro. Te estaban comiendo. ¿Qué estaban haciendo ustedes? No iban a hacer fin. ¿Y se metió contigo? No, se metió con el hermano. ¿Coger más mesa? Estaba a la pinera. Pinera aquí. Yo aquí, además de aquí, la mesa estaba vacía. Que me cago un mil veces. Porque ese asiento estuvo así. La mujer y yo, hasta que no se llene, no sigo con la mesa y llegó ella. O sea, tú hubieras sentado tú solo en esa mesa. No, no. Si se hubiese sentado en otro lado, o si hubiese habido otro sentado y no hubiese pasado nada. Él no hubiera caído, era la cuarta persona. Saca el lío y coge más y yo... ¿Y por qué sacó el lío y no coge más? Si era un socio, aparentemente. Cosa de... Ok, se agarró el lío entre ellos. Yo me rí. Es que tú te estás riendo, tú. Yo pienso... Y a loco, una botella de refresco. ¿Él? Yo me quedé así. Este me va a partir la cabeza. Yo lo voy a matar después. Ahí viene a ver. Siéntate. No, que es que está riendo. Si no me digo a ti, tú coges más. Y empezó a ofender. Uuuu. Le dije, no va, pero no. Le dije, no va, pero no. Le dije, no está aquí. Me quité el reloj. Le dije. Va ahí arriba. Solito. Salió para afuera. Y ella no me da. Aquí me voy a hacer para estar. Le vi para abajo. Para un hotel. La gente empezaba que se había atrapado. Cuando era atrás de toda la calle, le dije, es de la mía. Me preocupa. Le aceleró la puerta y le dije. La puerta está atrás de mí. La puerta está atrás de mí. Después de la entrevista. Después de la entrevista. El pasado que le di a la entrevista. Le dije. Para salir de aquí. Tienes que salir y correr. Le aceleró. Fue en tu monitor. Fue en tu monitor, ¿no? Le aceleró. Le aceleró. Y después cuando bajamos. Que lo íbamos. Le dije. Ese fue enero mismo. Le aceleró. Ya se salió para abajo. Pero estaba. Sabana. Estaba. En Santiago. En Santiago. Estaba. Le aceleró. Le aceleró. Este fue el primer aeropu. Yo me fui enero mismo. Le aceleró, ¿no? No, no, no. Le aceleró. Le aceleró. Le aceleró. a matar Y eso lo dijo a la mamá? No, estaba con un muro ahí Ah, a ver, la gente. El segundo rato cuando lo dijo a la mamá Alcalito es así Alcalito es así Ahí no se para Por mí me mandan a la JV Supuestamente yo nunca, ni remotamente me, 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 me Pasó por la idea, una suspensión Lo sacaron, lo sacaron de la selectiva y sin derecho a ser equipo cubano y eso que se dio que hicieron muchos estrosos no 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 porque nadie mayor oa nadie nos dimos una vela y aporta cerrar y te quiero decir a quien fue que supuestamente y cambió la puerta que rompió el hermano Timson lo que vio todo lo que estaba cerrando el hermano Timson el hermano Timson y después vino el Rafa Rafa es goma pero que aquello 533 pesos tuvimos que pagar paga el cabrón y cuando se enteró pasaron tuve alguna lesión en la cara yo no tuve ninguna tú sabes como eso nos vimos el chiste que vio en la calle no 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 el primero que empecé con el chiste fue el bote de Pacheco el narrable pero fuera de cámara en un guin el coquín ese va no se para y a mi me mataron el otro día con una comisión de que estaba impresionando la policía de línea nacional esa noche yo dormí en el hotel en Pernic y en la natación el agua una disciplina el equipo amana dos peloteros hace una pausa una pantera la pantera la pantera devoró a la otra y después fue jugo de placa negatito si se dice que tu me abriste no 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 fue 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 una bronca al otro año fuimos igual en la copa el cdr en el y luego venían de estar sancionados si si ante la cera nacional entonces la gente di ellos cuando lo no 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 ni no 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 ni la digamos de esa y de ahora adelante si no y con dos si en la sesión a y se me venía prepara yo lo por lo que yo voy a ver que la gente grita pero no es mi arata todo lo que he grita a manito tengo batida yo lo veo a batir lo veo de mí me va a decir que me va a hacer un planazo, me va a hacer un planazo, voy a la careta, y si Afrego Pá es, tranquilo, Afrego Pá. Dijo tiempo, limpio el juego, y mira, ustedes son atletas con el movimiento del equipo de jugar, y nos volvimos, ya. Y después, conversando, perdimos un año de equipo Cuba, de estadística, de selectiva, de todo. Ahí perdiste los 200 jarrones a lo mejor, mira. A 6 te quedaste, y a 9 le dolen los 300, un ejemplo que te pongo. Y a 8 de los 1600, fíjate cuántas cosas. Y ahora yo pensando, por, ¿tú sabes? Con una jovenía. Ya cuando vine, ya me equivocaba, en el 94. Ya no estabas en los planos para ellos, era Alberto Hernández la figura, Marrique. Pero yo dije, en el 95. No, pero ¿qué pasó en el Mundial? No me has contado qué pasó en el Mundial. En el Mundial. Miguelito se va a... De Nicaragua, en el 94. Sí. Contar a Francia. En el 95. Le hicimos como... El jugo estaba con... Quinto y ni... 14. Fue una o... Cuatro sonras. Me fué también de... Dale perro para que... De emergente. Vengo a apretar un par. De dos perros por medio. No termine que... No, no que che. Fui a batir en la mano. Saca a la... La marica a defender. Y yo también. Vengo... A gota Italia. Otro pocotón de carrera. Vengo... La... De emergente. Esa... Esa vez. Sí... Si termine. Dos. Viene de tercero y yo. Y hoy frayas. Hace de fin. De trejo. Y dije, bueno. La cosa está saliendo bien. Está saliendo bien. No te voy a decir el nombre. Porque... No a otro lo puedo decir. Como te diría el sábado. Hubo un socio mío. Estrenador. Hombre amigo. Que ha pedido. Sí. Yo no voy a decir el nombre. Pero... No, no, no. Voy a decir que fue tremendo pelotero. Sí, sí, sí. No te puse. Que tú no juegas más aquí. ¡Tocayo tuyo! Le dije, ¿como? Él era el coste de primera base, ¿no? Sí. Le dije, tú no juegas más aquí. Ah, tú estás loco. Si yo... Si tú estás pensando, le dije. El nene. Ah. Tú no juegas más aquí. Tú no juegas más aquí. Ni te puse. Yo lo tuyo es buscarme. Tranquilo. A la tarde. Fui para allá. No. No juegas más aquí. No juegas más aquí. No. Y tú, ¿qué te lo hiciste a él? No, no. Yo no le dije nada. Y él te pidió que no amaran aquí. Que no amaran aquí. Porque él sabe... Tu carácter. Claro. Yo no me lío. No juegas más aquí. Y por qué? Porque Miguel Barrio había dicho ya... Llego con ti. Llego con ti. Llego con ti. Llego con ti. Y cuando vio el inside. Dijo, si tengo. A ver, no juegas. Y yo no lo veo. Como está ese tipo, él te va a poner el dao malo que él. Pero por qué el dao malo, no querían que ganaran. Es verdad que siempre ganaban. Ok. En esa época. No le gustaba... El personaje mío. No le gustaba. ¿Tú eres más llevado en el equipo o no? No. Por ejemplo, tu mejoras equipo en el equipo cuba. ¿Quién era? Tu mejoras amigos. Tu mejoras amigos. Lu, Lu, Pacheco, Guindela. Yo me hago con todo el mundo. Menos con... ¿Quién tú sabes? Eso era el asente final. El hijo puta que es. Chivacon que es. Y lo que veía, lo decía. Entonces, él hacía lo mismo. Y decía a los EF que la gente estaba haciendo. Y lo hacían lo mismo. Pero con el resto, los que venían... ¿Los estrellas? Porque tú eras parte de eso. De las estrellas. Con todo el mundo. 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 El jugo se acuso pipicú. El jugo se acuso pipicú. El jugo se acuso a la una menos cuatro. Cuando se acusaba. No tiene. El jugo se acusaba. El jugo se acusaba a la revista. El jugo de la revista es para recorrerse. Me manda. 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 Jefe. Me manda. Me manda. Si. Yo no voy a batir a la gente. Me senté. Oye. Qué cosa. Me manda. y el otro y el otro este va a ser el último año pero te voy a decirle a tu como estas de chino hace como 3 o 4 juegos que yo no veo un piche ese tipo no me va a tirar a mi el que se comió jamón que se coma hueso mire la panita fue para la mano la culpa no personalmente fue allá la culpa no le dije que no felicidad yo dije ahora en el 95 los panamericanos de Argentina tengo que meter una nacional atómica porque el cuchillo me va a estar dando vuelta aquí precisamente una nacional 394 aquella lo hacía si no si acuerdas que ese año me ha echado y lo hicieron el amor eso yo nunca lo vi y lo tuvieron que meter después lo sacaron igual en Brasil nunca meterlo con primera vez vio eso fuimos salimos en Brasil en Brasil, una gira de ahí, en el Ancamoglino, en el Ancamoglino, en el Ancamoglino, en el Ancamoglino, pero yo no traía el receptor, yo dije ahhh, me embullé, me embullé, me embullé de 4-3, me dice, el mismo jugo, que nunca se me obliga, el 7-1, vamos a dar un descanso para acá, para que cuando llegue a los panamericanos, esté bien bien bien, porque te veo muy bien, ¿quién te dijo eso? Joder Fuente. Pero al final, ¿era Joder Fuente o era Miguel Vardé? Los dos, ellos se reunían, ellos estaban juntos, el cuarto... Pero ahí se hacía lo que hacía Miguel Vardé, ¿no? ¡Claro! Claro, pero eso fue Joder Fuente dirigió 10 años, porque si se veo revirado... ¡Bah! Díseme que quién tú sabes, la escondadora, acá, no te embulles, después de lo que te di que el año pasado era en Nicaragua, ¿y de qué? El mismo entrenador, sí. ¿Tú no juegas más aquí? Por cierto, no lo pones de director y él debió de ser el director de esos años. ¡No! Seguían llevando Joder Fuente directamente. ¿Qué? Le dije, joder... Ya, lo último que tú tuviste fue que tú traigas el zapato en él. De los siete jugos que quedan aquí, tú no puedes más, efectivamente. ¿Tal cual? Le dije, no vas a dar más libros, que no vas a pagar para Argentina, y yo dije, no, yo voy a parar a ver si me estás metido. ¡Efectivamente! Con tantillas. Le mandaron a UPA 17 por una. Le dije que tengo diarrea. Y yo dije, este final de Perú y Rodríguez, es que el equipo jugó. Pero no, después seguiste. ¿Ese año? Yo dije, ¿cuánto en mí? Fuimos para Argentina. Dije... Atranta lo que hice. Le dije, voy a meter. Tengo que meter. Para yo meterme la salsa, tengo que meter números grandes. Y te voy a decir la verdad. Con mis 35 años me preparé como nunca. Batí en 392 la serie nacional, yo dije, ya esta estaba vencida. Y en la Copa Revolución, sin más no recuerdo, yo el tercero con 438. Andy o Yoval era 1, 1 o 2. Yo no recuerdo quién era. ¿Quién estaba aquí? Yoval estaba ahí, sí. Era, no sé, 1 luego el primero. Si estos meses terminó con 417, tú 438. El tercero era Yoval. El primero hizo 1, no sé si era Andy o era Yoval. El tercero era yoval. El tercero era yo. El tercero era yoval. El tercero era yoval. El tercero era yoval. Y yoval. Yo dije, yo dije, esto hay gente que comerse. Tiene que comerse de comerse. Tiene que comerse de comerse. Pero anteriormente, te habías ido a México, a Japón, ¿no? Y al preolímpico. Si, después de eso. Pero cuando viraron para Cuba, no te llevaron a la Copa del continente de La Habana. Yo fui al co-ejo. ¿Se fue en el 95? En el 95, sí. Claro. Qué pasó ahí? Se sacaron a ti a Urruti y a Ulla Ciel. Y a la gente. Y a amar a la gente, ¿verdad? La gente estaba... Yo tuve bien el Prolímpico ese. Fuimos para la gira por el Pacífico-Bomático, con base de madera. Y disparo a lado humano. Sí, que es una vez que se puso en el periodo de... Sí, disparo a lado humano. Y en Japón también jugaron. Y en Japón también jugaron. Y después, el último juego, llegó de 3-3. La misma película. Emejente me escondí. Ahí ya estaba. Ya estaba cerrado. ¿Dónde fue su México? En México. Yo estuve disparado. Y viene el padre del cáncer. Miguel Cardell. Dicenle, producto Emejente. Y le dije, ¿con quién escondí? Producto. Vamos a correr los juegos, porque de aquí yo me voy. Y que separe el juego. Sí. Y separe por al lado de allá. Y yo puedo poner. Y el socio... El coche de primera vez. Me va a poner tomar... No, no, no. Aquí no me voy. Me juego parado. Y la espalda. Uno, dos. No, que se va a ello. Yo estoy aquí. Pa, 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 pa. Pacheco. Y quien era fueron a... Hablar con mi coche. No, 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 no. No, no, no. Y yo no sé. Ya yo sabía que era para... Ya. Te dijeron algo. Reclamaste algo por no ir a la Copa de La Habana. Hay fotos de la cabeza y ir para limpiar. Ya, ya, ya. Tengo que ver para hablar. No, no, no. Ah. Hasta el 96. Hasta el 96. ¿Cabías o no cabías? Falso o brava. Aguante que ya los equipos en ese momento ya no eran de 20. Sí. Eran de 24, ¿no? 24. Yo cabía fácilmente bien ahí. Lo que surge. La famosa idea. Es decir. Va a ir para jugar para Japón. ¿Qué hay de cierto? Eso lo han dicho ellos. Después me pregunté. Sí, sí, sí. Llevaban años diciendo. Que hasta cuando Martín... Martín Masego iba a matar que el equipo jugó. Tú no sabes que era Martín Masego. Martín Masego. Víctor Masego. Víctor Masego. Los jefes querían votar lo que no había para decirle. No había y no podía. Porque a la edad que tenía, están dando palos. Lujo. Hasta cuando. Como dice la canción. Hasta cuando. Lleva. Lo que va a seguir llevando. Suge la famosa idea. Que le costó el puerto a Domingo Zapata. De Ignacio González. El presidente. 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 pero como estaba y la vuelta que quiero por contigo pero no me quedó la reúna aquí no está ligada el comisionado tuyo no te dio nada y barroso barroso y era verdad que lo sabía y ahí fue hace tres meses nosotros le informamos a nosotros personalmente que te forman a ti que ibas para japón agua el bajo y que cuando regresaba no podía jugar con la lengua pero yo iría por mi nombre dice menos que yo pensé conmigo pero convencional no pero si yo me quiero a través de aquí mismo así que tengo que hacer vamos a la oficina y es igual no puedo jugar más. Dice que no, no puedo jugar más, no. Si yo no puedo jugar más para jugar no vivir, ya yo termine aquí. Riquito el hermano, che, deja nosotros. Riquito el hermano. Ah si, Riquito el hermano. Llegué, me quité la flujera, le dije a otro Julio, que era cocheche, del equipo, del equipo abano, que me había pedido a los arreglos y dije, ay, a coger, hermano, ¿qué pasó? Ya yo termine con este empate, lo regalento. Y nadie dice, ¿qué pasó? Yo cogí la bicicleta, que me da la supera casa. Ya me he hablado, el director de, 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 de la policía que me da morar, y me digo, voy a decir, a hablar, me voy a pedir, pero me se lo vino. Yo tengo un carro, tengo una casa que hay que mantener, unos pesos más y unos pesos menos. Y te voy a decir hoy día, es el mejor negocio que hice. No, no me arrepiento, en, 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 voy a venir a, a la limpiada, pero no lo resolví económicamente, ni me, no hubiese resuelto lo que yo resolví, y la estabilidad que yo tuve después del gobierno. No, 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 no. Ah, bueno. Por abajo, pero Luis, a la limpiada no ibas ahí porque eso estaba decidido ya. Escuchame, escúchame, escúchame, pero ¿qué iba a hacer yo? No, 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 escúchame. Yo escuché que tú te había resistido ese día. Sí, 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 no, no. Si te resististe de que sí querías ir a la limpiada. Eso, eso fue, pero... Eso verá. Sí, pero bueno lo digo, pero, y yo no estoy en la percepción y se dejan hablar, no se juntaban, tú estás en la percepción. Con el año que yo tuve, 3, 92 y 4, 38, yo no, más y menos ya tú estás decidido el retiro de batú vito para mí el balcance el félix benavides visto luz de parte yo vale todo el chacón lo ignacio ¿Quién más? Nelson incluso era más joven. Sí. Me faltaron... ¿Era de Miranda? No. ¿Junco fue en esa vuelta? Uh, Lazaro Junco, ¿verdad? Sí. Efectivamente. ¿Se te pidió el medalio? El medalio también se fue, ¿verdad? Sí. Que también estaba en teletectivo. Sí. Y lo irónico de la película. Cuando fueron jugadas allá... A Japón. Lo echaron con una solución reforzada con el equipo mismo. Y le caí a Doletti. ¿A quién le bateaste? A Guevara. Es que le tocó fuerza. Es que le tocó fuerza. La ironía. O el famoso retiro sube. Lo querían quitar. No lo pudieron quitar. Primero. Que la opinión pública. Seguramente. Eso iba a ser un boom. Viste, sobre todo. Estaba incluso hasta mejor que Lutti. Porque por lo menos jugaba a la defensa. Pero... Pero... Ellos tenían problemas para ese boom. Lo que se evitaron fue... El escándalo. La esquina caliente. Los comentarios. Porque... Y... 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 Que no era... Es una tónica en Cuba. Era el Chumán y San Moro. Fue dos años en Pajapón. Mire. Muchos dicen que es por lo que... Porque se habían quedado a la gente afuera. Entonces, que hicieron eso. Contarle un poco. Son mentiras. Antiguamente, lo que se quedaba era Michiclon. Sin oferta de manio. y se quedaron en ese momento. Se quedó, Arrocha fue el primer. Ojo 4. Libán y Malnais. Después Arrojos se fue. Arrojos fue 6 años de 96. Pero fue en la mañana en la presencia. Antiguamente se había quedado Libán. Arrocha fue el primer y Lloro fue la M. Es derecho. Eso 3. El equipo siguió ganando. Siguió ganando. Que se fueron esporádicamente. Otra cosa que se dice es que se había armado Libán en el equipo. Porque estaban pidiendo a ustedes mejorías de dinero. Y eso en el equipo. A partir precisamente de los 93, 94, 95. Hicieron los reclamientos a ustedes. A los puestos. Lloro, Peruvio, Urrutia. Tú tienes que saber. La gente decían que los poloteros. Yo les decía. Usted está aquí jugado con nosotros. A nosotros cuando íbamos a un médico eran 2 pesos. 2 horas por día. Si estábamos humedas 30 horas. Si tú no pones con 30 horas. En ningún país en el mundo. Y tú te tocó para un talvizor. Cuando veníamos aquí eran. Los bandianos con uniformes. Los guantes. Y... Te voy a decir algo que nadie los hizo carlos. Y había que robar la tienda. Y en los hoteles. Y en los hoteles. Campeones del mundo. Campeones políticos robando la tienda. La puedes llevarla. Y cada vez que hay exigencia. Y como decía Reinaldo. Le dimos cantidad de dinero. En el moto. 900 dólares. ¿En el 90? No. En el 90. En el mundial. Y así mismo dijo él. Le dimos cantidad de dinero. Y se estaba metiendo una botella de Chony West. De 50 dólares. Y tú no lo sabes. No es que lo estoy diciendo de 15 años. Es que no lo diga. Es que no lo diga. Es que no lo diga. Después fue que hicieron un escalafón. Ahí fue donde. La mayoría del primer escalafón. Los mananos. Los mananos. Mil dólares. Por antigüedad. 800 a la segunda. Y 400 a lo que llevaron. Pero que una vez al año. O mensual. No, no. Es mensual que cuanta. Tú estás loco. Porque la gente no sabe. Sí, no. Cuando fuimos para Japón. El grupo mismo. Luis. Lourdes. Víctor. Ajete. Urrutia. Pacheco, Quindelán. Linares. Pacheco, Quindelán. Y Linares. Y Valle. Lo demás. El grupo. De 800. Quienes fueron los primeros que despacharon. A poco más bueno. Era el tipo masivo. Urrutia. Uy. Víctor. Y Valle. Las antigüedades. Nada más que dejaron a los tres. A Pacheco, Linares y Quindelán. Las antigüedades. Porque Pacheco estaba joven y Quindelán. Era un poco más joven. Sí. Las antigüedades. Las antigüedades. Los únicos que cayó. Conví ahí fue. Pacheco. Y Quindelán. Diez niños. Esa ha sido la tónica. De este señor. El doctor Yenoma. Ah. Después de Japón. A los 15 años que he llegado. Me llama Gusu. Fiera. En el 96. En el 97. Sí. Claro. Porque la temporada. Exactamente. Dentro de 15 días. Te va para. Principio del 97. Sí, sí. Febrero. Dentro de 15 días. Te va para. A Maricaragua. Y yo. Dice. No. 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 Yo. 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 Soy. De una, firme. No. De una. Una de la tarde. Defensiva. Confederf65, todo. Tiene una de la semana. Defensiva. Mecanizado. Doble tiros, ta, 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 ta. Le daban al almuerzo ka terni mismo. y a las condiciones de alimentación desde la hora y media para hacer la tarde yo daba 150 un patazo de él y en esta pregunta que tú le dabas un patazo y hasta que no se terminaba y el nivel pero ya era más bajo no 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 es como más fuerte que hacer de la de ustedes equipo de compañías más o menos onda ibm nissan Mitsubishi todas esas marcas tenía una super banda esas eran como ser profesionales y ahí salió para la liga de ellos hay un queche y fue a la planta a los clásicos ese tipo de que jugaron con nosotros batía batía y que se mueva y en nicaragua si lo asesinaste tiene récord todavía matagapa como la van a ser el provincial en Cuba no, 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 no no, no, no ellos, mira, ellos, ellos, ellos tienen en mente no puedo hablar mal de ellos pero ellos, 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 ellos antiguamente y y hoy día es la que nos da su fuerza a Cuba una solución reforzada con el equipo mismo y le caí a Coletti su fuerza a Cuba y le caí a Cuba